Buenos días pájaros, mirad Hay dos salidos Y uno que aún está saliendo Mira, mira como está saliendo del huevo Tres canarietes Y aún faltará otro Me parece, tenía cuatro huevos Y pisados Mirad como va la cosa Los mixtos de jaspe Vamos a anillar No, mixtos no, canarios de jaspe Mirad que bonicos Vamos a anillarlos Esta la tengo cobando Esta me ha puesto un huevo La jaspe en Bruno Esta la tengo cobando en el rojo ¿Cómo están los chiquis? Eh, sí, ya nos los Mirad que mixtos Esto los voy a anillar también Ah no, los canarios los tengo anillados Sí, los canarios los tengo anillados Porque voy a anillar son los mixtos Esos Y estos de aquí Y esos La pareja da las grises El primer huevo Bien Aquí he hecho una pareja Con la pío que tenía con el mochudo Aquí la pareja de pardillos Ha caducado ¿Qué vamos a hacer? La pareja esta de pardillos También ha caducado Me he quedado con una pareja de pardillos Por aquí Tenemos cobando la españolita Esta la gris cobando aún Esta también Esta ¿Qué? Tengo ahí con esa la gris Pero no sé Si sea Que para mí es un chico Es macho Tengo la amarilla esta Con este pardillo La agata esta Está empezando a hacer el nido La bruno fallo Mira, el tercer huevo Ya La otra agata Ya tiene que ser el nido hecho Y bueno Vamos a ponerle brócoli Vamos a poner bizcocho Anillar los que tenemos que anillar Y nos vamos a recluirnos en casa Otra vez También nos iremos a comer Se le va a hablar de trabajar Y voy a esperar un vistazo Ahora miraremos a ver Si es que el querete El otro día lo vi pisarlo Vamos a ver ¡Hombre! ¡El primer huevo! La primera vez que me pone esta canaria El primer huevo Con el jerguerillo Ahora que vi Que bichillo Es una canaria muy chula Ya veremos a ver como salen Tengo ya esta curiosidad Para Yo el otro día lo vi pisarla Ya veremos a ver Si la he cubierto O no la he cubierto Esta Esta como empezó a hacer el nido también El partillo este está muy fuerte A ver si se deja ver Tiene un pico más negro que el tizón Al contrario A la inversa que los jilgueros Los jileros Cuanto más blanco Más Más fuertes Este partillo también está bastante fuerte Bueno La cosa Va bastante bien Espero que os haya gustado Y Nos vemos en el próximo vídeo ¡Pájaros!